Contenidos que vamos a tener en el día de hoy. ¿De qué se trata? Algo anticipamos la semana pasada, pero ya mismo nos vamos a poner en marcha con algo que tiene mucho valor para la historia de Aldocibi. Este año se cumplen 30 años de la creación de aquel famoso y mítico tiburón que hubo en la ciudad de Mar del Plata y que obviamente lo había hecho Aldocibi para festejar su primer campeonato de primera división. Estuvimos dialogando con dos de los integrantes de aquella recordada pesada, con Kerosene y con Salva, que en el puerto son toda una institución y que fueron un poco los propulsores, junto a otras personas, de aquel tiburón de aquella construcción que se hizo en 1973. Esta es la primera parte de la charla que manteníamos. Esto era recasivo. Faltaban 5 partidos para terminar el campeonato, nos contábamos después de todos los partidos acá en el café, que era el café de Monza, el café de Lancia, la obra, ¿no es cierto? Grande recuerdo para la hinchada de Aldocibi, la famosa pesada. Nos contábamos acá y empezamos a hablar cuáles iban a ser los festejos y salíamos campeones. Tienes que ir preparando una caravana. Estamos hablando de 73. De 73, sí, por supuesto. Porque un año antes había salido campeón. Kimberley habían hecho el dragón gigante. Entonces digo, algo tenemos que inventar. Pero su primera idea se tiró una lancia, pero después dijimos, ¿cómo la conseguimos? Y después saltó Kerosene y dijo, si hacemos un pescado gigante, ¿y cómo lo hacemos? Estábamos acá diseñando una caravana, la fiesta, los festejos que iban a ser. Y llevábamos un solo punto de ventaja. Y ya nos sentíamos campeones, pasábamos 5 partidos. ¿Segundo estaba Kimberley? Kimberley o San Lorenzo. Estaban todos juntos. En dos puntos creo que acá debe estar la tabla. Veníamos en dos puntos los tres equipos. Y yo nosotros empezando el campeonato, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Fue así. Estábamos, vuelvo a reiterar, estábamos diagramando el festejo. ¿Se sentaban donde están? ¿Dónde están los chicos? No, no, no. ¿Dónde está la puerta? La vidriera, la puerta. Estaba más allá de la entrada. Ahí donde está la puerta, donde se entra, ahí nació el tiburón. Esa mesa era nuestra. Nos juntábamos 15, 20, 30, a veces se llenaba todo esto. ¿De la gente? De la barra de la dosis. ¿Se acuerdan de los dueños en su momento? Síndor. Era síndor. El gallego síndor. El gallego síndor. El gallego síndor. Un monstruo. Bueno. ¿De los mozos se acuerdan de alguno? Sí, Raúl. ¿Raúl, Miguel y Miguel? Sí. ¿Estaba Raúl y Miguel? Estaba Raúl Morocho. Sí, sí. Bueno, y hablando. Y si Kimberly tiene un dragón, que es el estandarte, el distintivo de Kimberly, nosotros somos el equipo de los pescadores. Una lampadista, alguien me dijo esto. Digo, nosotros somos el equipo de los pescadores. Para colmo estábamos en plena temporada de Anchuita, acá el puerto, que en esa época el puerto rebosaba de plata y de salud. ¿Vos ya trabajabas en la peluquería allá? Sí, sí, sí. ¿A dónde tenías la peluquería? Estaba en ese entonces trabajando de empleado acá a la vuelta con mi primo, la mía Macela, que tiene inmobiliario Macela. Bueno. Si Kimberly tiene un dragón, nosotros el equipo del puerto, vamos a ser un tiburón. Y me miraba. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, sí, vamos a ser un tiburón, el equipo del puerto. Los pescadores, un tiburón, el distintivo nuestro. ¿A qué es la conversación del gobierno? De octo, de borracho. Sí, de borracho. Pero no fue tan borracho. Porque al mismo instante salta uno de los muchachos que estaba con nosotros, tengo un amigo que hace cerámica, estatua de cerámica, monumentos. Y bueno, ya nos levantamos y lo fuimos a ver. Que estaba acá en Solís y Rondó. Tenía un taller ahí de cerámica. ¿Qué viene a ser este muchacho? Que está acá, se llama Raúl, que se llamaba. Creo que a él le confirmaron que falleció Raúl Moreno, un tipazo. Lo fuimos a ver y dijo, muchachos, desde mañana estoy disponible para ustedes. Le encantó la idea. Bueno. Consíganme el pescado que lo vamos a usar de maqueta. Ajá. Conseguimos un tiburón. ¿Un tiburón de verdad? Sí, sí, de verdad. Se pasó por cal para que se mantenga y se puso de maqueta. Y ya el otro día arrancamos. Pedimos el acoplado en Frigozén, sí. Primero hubo que ir a buscar. En Frigozén estaba en Champañá. Champañá y Rivadavia. Pero primero se fue a ver a Bastián. A Bastián. Habitamos un acoplado para montarlo. Claro. Y nos cedieron, que era Esdipa, y Frigozén nos cedieron el acoplado. Que lo tuvimos como un año y pico arriba del tiburón, arriba del acoplado. Y contamos los muchachos, siete u ocho. ¿Cuánto tardaron? Un mes. Un mes y pico. ¿Me entieras lo que faltaba para terminar el campeonato? Sí, más o menos. Porque trabajábamos mucho de noche. Y se trabajaba de noche, ellos eran encargados de buscar todos los materiales. Ahí iba la gente acá en el puerto. Todo el mundo colaboraba. El Casa de Yesero, Martorella. Quién donaba alambre, qué madera, qué bolsa de yeso. Acá entre nosotros, tú viejo, tú viejo. Salía con botellas de cervezo, de vino, que sacaba de la taberna. Muchachos acá tienen cuando estábamos reuniéndonos en algún lado, en todos lados. Tú viejo. Mario, sí. Por eso hay recuerdos para todos, ¿me entiendes? Y arrancan, se van a fregocer, ya tenían todo. Con todas las maderas y bajaron a trabajar. Y a medida que se iba creciendo el tiburón, ya me empezaron a venir los periodistas, que acá tienen una foto. Esto es una foto cuando el tiburón estaba en plena creación. Era un armazón como si fuera un cielo raso. Yo clavaba acá, nosotros clavábamos. Madera, madera, alambre tejido. Claro, claro, claro. Madera, alambre tejido y yeso. Y después, era todo, después del alambre, era toda bolsa de albicieras de papa, mojada en yeso, para la primer capa. Era tan grande que había lugares que entrábamos parados adentro, ¿no es cierto? Parados adentro. De aquella vieja pesada de 1973. Que nos cuentan más cosas de cómo fue la construcción de aquel tiburón. Cientas de bolsa, porque después hubo que hacerlo todo a espátula, para darle el redondeo, ¿no? Porque la primer capa fue con bolsa mojada dentro del yeso. Dicho sea de paso, quemamos muchas bolsas de yeso por no saberlo trabajar. Porque las primeras, ni idea. ¿Vos sabías cortar el agua en el agua en ese momento? Claro, ni idea porque después descubrimos que el yeso hay que trabajarlo en pocas cantidades porque se endurece muy rápido. Y dos por tres nos quedábamos con el yeso duro y teníamos que tirarlo. Después, hasta que fuimos cada vez... ¿Cuánto la cara de bolsa? Y, no sé, yo calculo más de 100 bolsas. Y me venía, traía, me pedían y llevaba. Claro, incalculable. Después de incalculable, las bolsas y eso que hemos gastado. Después de una magnitud del tiburón, que tenía 12 metros de 85, acá hay una foto en la avenida Colón. Esta foto que les voy a mostrar, esta que está acá. La avenida Colón, y fue litro y ligoyen los 100 años de Mar del Plata. Acá está el tiburón y la magnitud tapa prácticamente dos frentes de casa. De hecho, no es grande. Al final, cuando terminaron el tiburón. Sí. No tuvieron problemas cuando lo terminaron. Sí, sí, sí. De última no lo pudimos sacar. Bueno, la habíamos previsto porque nosotros veníamos en un subsuelo y para atrás de ese subsuelo había más o menos una rampa de 25 metros para arriba y no se le podía poner la aleta. ¿Por qué? Porque no iba a pasar por la abertura. Y lo presentamos el sábado a la mañana. El domingo se fue al partido. El sábado a la mañana lo presentamos en la rampa esa. Bueno, vamos a ponerle la aleta acá afuera porque la única forma que se podía poner la aleta de arriba y de los costados era afuera. Lo preparamos ahí. Todo bien, tapujero, se pintó todo y viene el Turco Sáfes, me ve, se va a acordar y cada vez que me acuerdo yo le decía al Chifre, cada vez que lo veía lo quería y le decía cualquier cosa menos lindo. Digo, Turco, con el trator no lo saqué solito el tiburón porque la rampa se te va a venir abajo porque el turón pensaba una barbaridad con el acoplado. Claro, tenía mucho peso. Le digo, no lo saqué solo, por favor. Así que era con un camión de allá en la calle firme y vos con el trator y lo saqué. Como buen turco, hizo las cosas al revés. Agarró, fue, ató y tiró. Lo levantó un poco. Cuando había llegado a la mitad de la rampa se vino abajo con trator y todo. No, se fue para atrás y nos afectó la aleta de arriba. Rompió la aleta y rompió una aleta de costado. Armar todo de vuelta. Teníamos tres horas hasta que terminaba el partido y prepararse eso el último día que lo teníamos que llevar al Estadio San Martín que estábamos a unas pocas cuadras. A la una de la tarde. A la una de la tarde. Volver a prepararse eso, pegar las alas de vuelta, la pintura, todo sobre la marcha. Y llegamos faltando diez minutos para el partido. No, si querés que te digo que no. Yo lo quería cagotar, lo quería matar. Porque otra cosa no cabía. ¿Y lo terminaron? Sí, sí, lo terminamos. Otra. Llegamos, las gomas desinflaron, un medio y pico ahí adentro, y se desinflaron las gomas. Acoplado bien. Caminaba, pero... Una publicidad le acoplado, ¿no? Sí, sí, después te cuento. Ahora después te cuento. Ahora te cuento el canje que hicimos. Bueno, sacamos de ahí, fuimos a la estación de servicio de champañal y colón. A inflar la goma. Y veo que la calle está más media, de costado así, una altura así grande. Le digo, turco, le digo, da toda vuelta por allá, no pasé de costado por ahí. Digo, porque tengo miedo que se despegue y que venga abajo. Le digo, sí, 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 no te hagas problema. ¿Qué hace? Encaró la rampa esa así de costado, y se puso así, éramos siete, ocho, diez, o teniendo que no se despegaran. Se despegó un tanto así. Claro, se despegó. Cuando se puso así de costado del pecho, la misma letra lo tumbó. Y nosotros, desesperados, que no podía haber matado, porque caía, pesaba mil y pico de kilos, tiburón. No caía tiburón encima. Por el turco lo queríamos matar de vuelta. Y te voy a contar una anécdota. Tu mamá la vivió. Porque yo la encontré hace tres o cuatro días a tu mamá que te dije, me dice, ¿te acordás? Cuando sacaron el tiburón afuera porque lo dejamos en la rampa, había que ir a cuidarlo. Claro. Muchachos, hay que ir a cuidar el tiburón. ¿Quién se va a quedar? Yo, 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 cuando fui a las doce de la noche había una bailanta ahí adentro. Toda la gente que se enteró a costudar el tiburón, hasta tu mamá, fue a esa noche donde estaba el tiburón.